Lupe, se está moviendo ¿Qué? Hola chavos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video más para este canal Y en este video estamos en una parte muy desconocida Porque estamos... ¿Dónde estamos Lupe? En... 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 en un lugar Estamos en un lugar muy lejano de nuestra casa Bueno, estamos en un lugar Aquí está la bandera de México Legado de nuestro ser humano No sé dónde está, pero por ahí está Bueno, en este video, ¿qué vamos a hacer Lupe? A ver, tú dinos Ay, pero bien, ¿qué te estás escondiendo de mí, verdad? Para que no me vean los muchachos Pero mira, los muchachos sí me miran Sí me miran, sí me miran los muchachos Sí me miran, sí me miran Ya, Regina Bueno, en este video vamos a jugar a la ouija A la ouija Con el muñeco endemoniado Muy endemoniado, extremadamente endemoniado Que se le sale el demonio al muñeco El muñeco, ¿cómo se llama? Se llama Anthony Bueno, le vamos a hacer preguntas a Anthony En mexicanos Por la ouija Por la ouija Vamos a llamarle por teléfono Pero como hablaban nuestras tatarabuelas Por la ouija Vamos a hacerle preguntas extremadamente aterradoras Y espeluznantes A Antonio Anthony, perdón Antonio mexicano Muchacho, Regina se está escondiendo de mí No tengo nada Pero antes de comenzar con este video Vayan todos ustedes Todos Porque en este video Lo van a ver Como Digamos que lo están viendo Mil personas Bueno, ni una de esas mil personas Está yendo a seguir a Instagram Y eso no está bien Porque se están perdiendo de videos Que yo subo en Instagram Y nos lo están viendo En Instagram me llamo Regina-MH- En Face Regina-MH En TikTok Regina-MH1 Y todos, todos, también antes de comenzar con este video Dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para no ponerse ningún video Porque luego se los pierden y no le saben al pop Y no está chido Y pues bueno, vamos a ver el video Miren, aquí está el muñeco terrorífico aterrador Es para el estante maquiavélico Maquiavélico, maquiavélico Ah, ese es el Maca Miren, miren la coguija Regina, la coguija Ah, sí Porque a Regina le va a hacer preguntas aterradoras Atrapa a lo que me dice No, 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 pensara a lo que me dice No, sácate Regina, ¿por qué lo tiras? Muchachos, aquí está la oguija Oh, yo siento que el mono está moviendo los pies ¿Qué tan aterradora? A ver ¿Cómo se inicia la oguija? Ah, primero tenemos que activarla Pero esto no viene a verlo Ya, ya la activamos Está activada la oguija Sí ¿Cómo es que le tengo que preguntarle? Está aquí, ¿verdad? Hey, pero yo tengo que estar contigo ¿O tú sola puedes? Sí, no ¿Tú sola puedes? Ah, bueno Pregúntale que si puedes platicar con él Dile que si puedes platicar con él O, es guija, ¿puedo entrar al juego? Sí, ah, sí Sí Ok Ah, ya no está lo que Guija ¿Puedo entrar al juego? Otra vez No estás preguntando bien ¿Cómo tengo que preguntarle? No sé, tienes que estar concentrada preguntando Ok ¿Qué es esto? Oye, se la muestra Guija ¿Puedo entrar al juego? No ¿No te quiere dejar entrar? No sé, ya está bien ¡Rupe! ¡Rupe, está moviendo! ¡Shh! No estás hablando No estás hablando Concéntrate ahí ¡Regina, no te quites! ¡No te quites de la guija! ¡No te quites! ¡Ponte! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Tienes que estar en la guija! ¿Qué se escuchó? No sé Tienes que estar ahí en la guija Ponte en la guija Tú dijiste que ibas a preguntar Tienes que estar ahí Y no te debes de quitar Me dijo que sí Sí, pues ahora sí Ya puedes preguntar Ojalá no pase nada Poder quitar la mano ¡Ya no estás quitando las manos! ¿Qué le pregunto? Pues no sé Dile que si puedes hablar Con Anthony ¿Puedo hablar con... ¿Puedo hablar con Anthony? Sí Sí Sí, pues lo digo Anthony ¿Cuántos años tienes? Sí ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Uno Diecisiete 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 años ¿Y quieres quitar la mano? No, no quites la mano Tengo que regresarla Diecisiete años ¡Ay! No, no, no Debes de quitarla No debes de quitar la mano La mano no se quita ¿Soy yo o está menos sentada? ¿Cómo que no? Lo habíamos dejado más adentro, ¿no? Sí, lo habíamos sentado más Pero como que se está resbalando A lo mejor es puro resbalarse Tengo que ir a la pierna ¿Cómo que la pierna? De aquí no se mira nada No, ¿verdad? Es que no se mira No, no se mira ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No hay nada? Me podría quitar la mano No la quites, Regina No hay nada En serio que no hay nada Ya, pregunta ¡Lufe! ¿Qué? El muñeco ¿Qué tiene? ¿Estaba así el muñeco? Ay, no sé, Regina ¿Así estaba? ¡No! ¿Así estaba? No, así no estaba Así estaba, Regina Se estaba moviendo por... ¡Ay! ¿Por qué estoy teniendo aire? No se puedo preguntar Ya, rápido, Regina Pregúntale Ah, Anthony ¿Nos quieres hacer daño? ¿Cómo que sí? Uy, se vino el aire bien fuerte Muchachos, está el aire súper fuerte Miren cómo se está moviendo eso ¡Uy, Dios! Regina, ya nada más empezaste a sozarla Y se vino el aire bien fuerte Mira, se está moviendo el de este Los pies No sé si ustedes lo miran Pero se está moviendo el pie Miren allá Ay, no, qué miedo Tiene mucho miedo ¡Qué miedo! No sé, pregúntale Pregúntale que si... ¿Cómo moriste? Sí Anthony ¿Cómo moriste? ¿Y Anthony por moviéndome? Está moviendo los pies Está moviendo los pies Te lo juro ¿Cu? ¿U? ¿Cu? 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 ¿Cuem? No lo estoy moviendo ¿Cuem? No lo estoy moviendo Ah, ¿cuemad? ¿Cuemad? Mira la mano que me se movió ¿Cuemad? ¡Ah! ¡Pierda! ¡Lo vi! Lo acabo de ver Te estoy diciendo Que estaba moviendo el pie Murió cuemado ¿Cuemado? Sí ¿Nosotros lo fumamos? ¿Sí? No, pero yo le pregunté Cómo murió No, muñeco ¿Cómo murió tantos? No No, porque no nos quiere No, pero no nos quiere No, pero si era un muñeco ¿Qué miedo, Regina? Oh, pero yo le quiero preguntar ¿Quién es que ir, Regina? ¿Antoni? ¿Te dolió que te quemaran? Ay, Regina Qué pregunta tan estúpida Me la entro ¡Ah! 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 Se lo tiró ¿Qué pasó? No sé Si como se me hubieran asoñado así Eh, no manches ¿Por qué sí cayó? No sé O sea, aquí adentro No está haciendo aire Como para que se caiga ¡Ah! ¡Créanme, me vas a... ¡Ah! ¡Oh, hombre! ¡No manches! Te dije que es a ti Como si me hubieran asoñado Miren, muchachos Cómo le quedaron los brazos a Regina Y eso que nomás se le vino ¡Ah! ¡Ya, Regina! ¡Cierra el fuego, Regina! ¡Cierra el fuego! ¡Pero ahí está el muñeco! Tíralo para un lado Cierra el fuego Lo peor es que nosotros Estamos grabando, muchachos Toda la noche ahorita Con el muñeco Y nos vamos a tener Que quedar con él solo ¡Eh, no manches, Regina! ¿Lo siento? ¿Lo siento? ¿Lo siento? ¡Ay, siento como que Hay una presencia Atrás de nosotros ¿Te voy a asentar? Sí, siéntalo Tengo que agarrar Siéntalo, Regina ¡Ay, Regina! ¡Mira, está moviendo el brazo! ¡Ah, tú! ¡Ya, ya, ya! ¡Rápido! ¡Ya, ya! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, Regina! No se puede mover Ni siquiera él no puede mover No, nadie lo puede mover ¡Ah, pero! Hay que cerrar el juego Dile que si te da permiso A cerrar el juego a la Ouija Y agárralo de ahí ¡Guija! ¿Puedo cerrar el juego? ¡No! ¿Me dijo? No te deja Pídele otra vez Dile otra vez Que si te deja cerrar el juego Creo que solo son tres veces Que puedo cerrar el juego Sí ¡Guija! ¿Puedo cerrar el juego? ¡Rigina! Yo ya no te voy a poder ayudar Porque no estaba jugando ¡Ay, no sé! ¿Entonces le pregunto otra cosa? ¿O qué tengo que hacer? Dile, dile, guija Me... Guija, ¿puedo retirarme Y cerrar el juego? Guija, ¿puedo retirarme Y cerrar el juego? Pero, concéntrate, concéntrate No No, ya no tienes ¿Qué si nos quieres hacer daño? A ver, voy a juntar ¡Antoni! ¿Nos quieres hacer daño? ¿Qué? ¿Cero? ¿Cero? ¿Cero daño? ¿Sí? Sí ¡Ay! ¿Qué es eso? Ya, dile a la Ouija Que puede cerrar el juego Dile, guija, ¿puedo retirar? Agárrala con las dos manos Y dile que se te puede retirar Guija ¿Me puedo retirar del juego? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Adiós Adiós Ya, ya, ya Uy, se movió sola Adiós Ay, qué bueno, Regina ¿Por qué la niña no se cayó? No sé Está como si me hubiera rasguñado Sí Mira Y me dolieron las piernas Ay, Regina, qué miedo ¿Qué vamos a hacer con el muñeco? No, pues vamos a seguir grabando mi video Muchachos, mi video es de que nos estamos quedando aquí toda la noche Ya está oscuro Nos vamos a quedar toda la noche aquí con el muñeco Nada más como miran estamos solas ¿Nos vamos a seguir quedando con el muñeco? Sí, nos vamos No, nos vamos a seguir quedando ¿Se cayó? Ya sé que se cayó, pero vamos a estar aquí Ya empezamos ese video Ay, no le tengo que hacer nada a la huijanza De que No, ponla acá arriba en la mesita Ponla acá arriba y ya ¿Me ha ido el muñeco? Yo sé No, hombre, está el aire bien fuerte Sí, pues bueno, hasta aquí el final del video Ya lo tuve que ¿Qué? ¿Qué? Pensé que era un perro Se lo juro que vi como un perro Bueno, tengo que terminaría el video porque el muñeco Este, se me cayó Se me cayó en la En la mano y me dejó toda Pues no sé, no sé qué sea eso Es como Donde lo quemamos Y nos dijo que nos quería hacer daño el muñeco Si quieren una segunda parte de Pues de la huija Pues deguen su like Y pues adiós ¡Gracias!